¿Cuál fue tu detonante de la salida de Estones Radio? Bien, se me informó en la gerencia que fue el debatir contra los entrevistadores. En la República Dominicana, en la mayoría de los medios de comunicación, no es algo solamente de Estones Radio, se acostumbra a tratar muy suave a los entrevistados, que no se les puede hacer preguntas duras o no se les puede refutar o no se les puede debatir. Y yo tengo una misión en mi caso, yo no soy comunicador, no me puedo autocensurar y en este caso fue un político fósil del PLD, para ser más honesto. Y no es la primera vez que causó este tipo de problemáticas. Con políticos viejos también tuve problemas con el caso de Guillermo Moreno, también con Guido Gómez Mazara y no era del agrado. y que se supone que se debe de respetar.